Vimos ayer mismo cómo Aznar y Ayuso hacen de la amenaza y del ataque a la democracia en Cataluña su forma de ser. Les invitamos a salir de una vez de la cueva del autoritarismo, de la cueva de la antidemocracia, de la amenaza constante a una Cataluña que quiere recuperar sus libertades. La amnistía es una cuestión de derechos fundamentales ante una represión por parte del Estado español que ni es aceptada a nivel europeo, que ataca los derechos fundamentales y por lo tanto es una presión antidemocrática absolutamente inaceptable. Encontrarán una Cataluña de pie, una Cataluña valiente que se defiende precisamente para construir un país de derechos fundamentales para todas las personas. Y si lo que quieren es acabar con el independentismo, pues con declaraciones, actuaciones y decisiones como las que toman Aznar y Ayuso, cada día son más personas, no solo las que dan apoyo a la amnistía y al referéndum, sino que también abrazan la causa de la independencia de Cataluña. Vimos a lo que piensa y si no sabemos lo que piensa pero hace lo que hace, es que probablemente piensa lo que hace, que es también un ataque constante a Cataluña y un ataque contra todas las posibles soluciones para encontrar un marco de derechos y libertades en nuestro país.